Para ayudar a su niño a desarrollar su vocabulario, pueden tomar turnos usted y el niño para describir algo. Por ejemplo, podría describir un plátano. Usted podría decir, este plátano es amarillo. Su niño podría decir entonces, este plátano es largo. Usted podría decir, es suave. Y él podría decir, es dulce. Luego, usted también puede decir, el plátano está curvo. Entonces, él podría decir, es sabroso. Ustedes pueden turnarse y ver cuántas palabras descriptivas pueden usar. Esta es una forma divertida de ayudar a su niño a aprender nuevas palabras y sus significados. Gracias. 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 Gracias.